¿Cómo te llamas? Hans Brauchman No, no, esto es una broma, no Yo siento que la producción se está burlando de nosotros Sin más preámbulos, nada más que decir Nos vamos a deleitar seguramente con tu música, adelante No he parado de pensar Hasta donde soy capaz de llegar Ya que mi vida está en tus manos y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo aunque a veces no lo sepa ver Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que vi Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Y por fin sé por qué estoy aquí Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Entregaría mi voz A cambio de una vida entera Y tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener Pueden detener el tiempo Oh, 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 oh Y tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Y tú me has hecho mejor Y tú me has hecho entender ¡Bravo! Estamos los dos llorando Porque transmite algo muy especial Impresionante lo que puede lograr la música Me transportaste a otro lugar Muchas gracias por este momento de paz, de calma Me gustó esa sensibilidad y esa conexión Sí, yo te amé Y te odié también Porque en general las personas Que cantan como tú Siempre son las que se quedan con las pololas Entonces, porque En la fogata, en la playa Siempre el que canta así Y como que Claro, la chica que te gusta Siempre como que Obviamente No tenías ninguna oportunidad Con un gallo que canta así Y la miraban embobado Entonces me acordé Cada vez que Me pasaba eso cuando era adolescente Entonces dije Este es de los que hay que odiar Pero eres Eres seco Y tiene pelo también Eres seco En esa época también tenía pelo Tenía mucho pelo Estamos enamorados de la familia Brockman Sí Doy un sí También es un sí Mi voto también es un sí Mi voto es un sí Bienvenido a Votual en Chile Muy bien Con todo mi corazón lo felicito Por lo que han construido Son maravillosos Que Dios los bendiga Gracias No, no hay más emoción Qué increíble ¿Qué se pasó? Se pasó Usted no se pierda Ningún momento Porque ya volvemos con más Got Talent Chile Desde El Teatro Municipal de Las Contes Cortísimo Oye no Es que Estuvo afectado No va a tener caso Muy bueno En el siguiente bloque de Got Talent Chile No va a tener caso No va a tener caso Para no No va a tener caso